Y esta es la Tropicolombia de Jorge Mesa Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Ay, 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 ay Mi gran amor Ay, 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 ay Vencimiento Mi música andina Y Ecuador Perú México y Colombia De todos mis amores, de todos mis quereres Olvidaré tus versos, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres Olvidaré tus versos, no besaré otra boca Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Te juro de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 mi gran amor De todos mis amores, de todos mis quereres Olvidaré tus versos, no besaré No olvidaré tus versos, no besaré otra boca De todos mis amores, no besaré otra boca De todos mis amores, de todos mis quereres No olvidaré tus besos, no besaré otra boca Bueno, y esta es la Tropicolombia De Jorge Beza De Jorge Beza Esta noche quiero volar Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Tu color azul El color del mar me acompañará La collevala Lo quedará porque arderá Tu color azul El color del mar me acompañará La collevala Lo quedará porque arderá Odalis Mesa En Nueva York Y Marianita En Los Ángeles ¡Dónde! Esta noche quiero volar Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame tu vida Un color azul Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Lo quedará porque arderá Un color azul Un color azul El color del mar me acompañará Blanco llevará Lo quedará porque arderá ¡Andreupol! ¡Es querido! ¡Es querido! ¡Es querido! Gracias por ver el video. 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 Te admiro porque creíte en mi ti y quiera conocerte, quiero entregarme a ti porque tú te lo mereces. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.